Ya casi llegamos, pero ayúdame un poco, eres muy pesado, no tengo tanta fuerza, ayúdame, ya estoy arriba, solamente tienes que venir, ven, oh, 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 au, 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 ahora estamos de nuevo abajo, ¿qué fue ese ruido? Todo es tu culpa, Emma, ¿qué haces de nuevo con el trineo? Papá te dijo que deberías esperar, pero mamá, yo esperé unos días y no hay nieve, quiero jugar con el trineo, no, Emma, tienes que esperar hasta que haya la primera nevada, pero quiero jugar, es injusto, tú y papá son injustos y malos conmigo, no los quiero a ninguno de los dos, yo no quiero ser mala, ni injusta, pero, ¿trineo en la casa y por las escaleras? Lo del trineo no funcionó, mamá se puso furiosa, Emma, me lo has debido decir, te hubiera dicho que no iba a funcionar, tus padres no iban a estar de acuerdo, ahora necesito otra cosa, ya esperé un par de días y no hay nieve, sí, pero Emma, tienes que esperar hasta que haya nieve, tú eres como papá y como mamá, no te quiero, deberías ser mi amiga, voy a buscar otra cosa, para hacer nieve, ay, Emma, siempre es lo mismo contigo cuando se te mete algo en la cabeza, aquí tengo que encontrar algo para hacer nieve, a ver, ¿qué puedo usar? mmm, allá arriba hay algo, sí, pero tengo que escalar, mmm, 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 yummy, soy escaladora profesional, aquí la tengo, es la espuma de afeitar de papá, huele a papá, mmm, vamos a mi habitación, con esto puedo hacer nieve, mira, mira lo que encontré, es espuma de afeitar, mmm, eso no lo conozco, pero huele como tu papá, sí, es espuma de afeitar, pero tus papás estarán de acuerdo con eso, no me importa, no se tienen que enterar, ay, tú eres aburrida, tengo que buscar nuevos amigos, mira, mira como se ve, es nieve, oh, sí, se ve como nieve, ya sé, con esto voy a ser, mmm, un muñeco de nieve, sí, va a ser mi nuevo amigo, bueno, ya están las piernas, uy, quedaron enormes y pesadas, ahora falta un cuerpo, mmm, vamos con el cuerpo, mmm, y ya está, uy, está enorme, mira, es casi igual de alto a mí, mmm, pero le falta una cabeza, uy, pero la cabeza tiene que ir arriba, yo soy muy pequeña, me voy a operar sobre el monopatín de Julia, ya casi no queda nada de espuma, voy a usar lo último para la cabeza, ya está, ya tienes una cabeza, yujú, tengo un nuevo mejor amigo, es mi muñeco de nieve, está terminado, yujú, no, Emma, el muñeco no está terminado, le falta una cara, ojos, y una nariz, está bien, mira, he traído algo, mmm, hola, te traje una nariz, es una zanahoria, pero no es para comer, solo es una nariz, yupi, estás listo, y los ojos, te los voy a pintar, mmm, ahora estás completamente listo, yujú, tengo mi nuevo mejor amigo, pero ahora, te ves tan hermoso y vivo, necesitas un nombre, pero como te voy a poner, mmm, podrías llamarte, zanahorita, por tu nariz de zanahoria, o, bolita de nieve, mmm, o tal vez, Olaf, como el de la película, no sé qué piensen ustedes, escríbanme sus comentarios, cómo quieren que se llame mi nuevo mejor amigo, no sé qué piensen, o, o,